Luego de dos meses se retoman los piques legales. Cuatro pilotos trujillanos se alistan para competir en la quinta fecha del campeonato, que se realizará en el autódromo de La Chutana, Lima. Este viernes a concursar en La Chutana, que nos están invitando. Ya esta invitación vino hace tiempo, pero lamentablemente no se pudo ir por temas de los carros que se malograban. Ahora ya estamos preparados y esperemos dar buen espectáculo en Lima. La modelo es el octavo de Milla, son 250 metros. En Lima es otro nivel, todos son muy competitivos y vamos a trujillo a sacar la cara. El campeonato se realizará este domingo 30 de agosto. Es por ello que Joel León, Esper León, William Ulfe y Jimmy Paso rugirán motores en la capital ante la presencia de fuertes competidores. Es departamento del Perú, tenemos fechas en Tarapoto, tenemos en Chiclay, en Pimentel también que se viene el otro mes y en Lima que es ese 30. El objetivo es estar ahí el domingo y participar y de un espectáculo y sacar cara por Trujillo. Sí, los autos más rápidos siempre están en Lima, pero vamos a probar a ver qué tal están nuestros autos allá. Primera vez que vamos a probar en el autódromo de La Chutana. El Team Racing del norte del país lo integran 10 pilotos, de los cuales 4 sacarán cara por nuestra ciudad en una actividad que ofrece full adrenalina. Los locales aseguran que llegan con sus autos en perfectas condiciones. Dos carros bastante fuertes que son dos Subaru STI, tenemos mi auto que habla Jimmy, mi auto es un Subaru STI azul que ya es conocido, tengo varias fechas acá, varios años campeonando en Trujillo. Tenemos el carro de mi amigo Joel León que tiene un Subaru, también WRX, un STI y para que son los carros más fuertes de Trujillo y justamente los limeños nos están invitando para ir a esta concursar allá. Vamos a ocupar en los tres primeros lugares, como es un grupo seleccionado, siempre tenemos los autos más rápidos acá en Trujillo.